¿Qué es la estrategia de la política? Es la vía más difícil pero nosotros lo estamos haciendo con compromiso, lo hemos demostrado en la administración pública durante largos años y creemos y queremos convencer a la comunidad que con un esfuerzo adicional que hagan los que no creen en la política y el voto silencioso llegaremos a la alcaldía para demostrar que sí podemos cambiar las costumbres en Manizales y en Caldas. En la salud hay dos cosas fundamentales, primero si hay que inyectar recursos municipales para reabrir el centro piloto que es un sentimiento generalizado de la gente pues habrá que hacerlo pero obviamente pensando en que esos recursos que se inviertan directamente serán para la atención de la gente y no para asumir cargas administrativas. Y segundo tenemos que sensibilizar al gobierno nacional para que haya una verdadera reforma estructural, la salud no puede seguir siendo la gran cenicienta del gobierno nacional y no podemos seguir cerrando EPS cada seis meses dejando cuantiosas multimillonarias deudas que están quebrando a los prestadores y dejando además a la gente pendiente de procedimientos en enfermedades tan graves como inclusive el cáncer simplemente porque la superintendencia actúa tardíamente, el gobierno nacional tiene que pensar que los problemas del país no son solo Venezuela, que se preocupe por la salud en el país y que haga una reforma que es necesaria. El gobierno nos ha dicho que no la ha presentado porque le da miedo que sale del congreso, pues exijámosle a los congresistas nosotros que votamos por ellos que actúen por el país y no actúen solo en beneficio personal. Una administración abierta, transparente y para todos Manizales, cuando uno llega a hacer la gerencia de una ciudad lo hace para toda la comunidad, no simplemente para quienes le ayudaron a ser elegidos y creemos que ahí podemos mostrar un gran cambio. Y segundo, pensar no solo en obras de infraestructura sino en el desarrollo humano y el desarrollo ambiental, hay que volcar el presupuesto municipal hacia la gente, no solo pensar en que hay que hacer construcciones y obras de ingeniería. Gracias por ver el video.